Música El espacio cultural es un espacio cultural Es un lugar de trabajo que se lleva a cabo en conjunto con el equipo de la editorial EUDEN O sea, es parte del trabajo de la editorial en el marco de la Secretaría de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad La idea principal tiene que ver con generar actividades abiertas al público Y que permitan vincular las propias actividades de la universidad con diferentes actores No necesariamente universitarios y también los universitarios Hay actividades de carácter académico y culturales Particularmente en este mes de abril, por ahí lo que podemos comentar más próximo Es el inicio de un taller de collage, que es el próximo lunes Que empieza el lunes 16 durante tres encuentros También en el trabajo que llevamos a cabo en articulación con otras áreas El próximo 19 de abril, que es jueves a las 18 horas Se va a hacer una actividad en homenaje al Día Mundial de la Voz En conjunto con el Coro de Niños de la Universidad Que es un organismo perteneciente al trabajo de la Secretaría de Extensión Universitaria Y ya venimos trabajando desde el año pasado en conjunto Así que es una actividad recreativa y cultural abierta a la comunidad Y también en cuanto a próximas actividades o ciclos Estamos trabajando en un ciclo por los 100 años de la reforma universitaria Que se va a desarrollar durante tres meses, abril, mayo y junio Y en un ciclo de cine y literatura Donde pretendemos vincular, por un lado, lo que es los investigadores, docentes De la propia universidad, que trabajan en el área de letras Con material audiovisual con el que cuenta la universidad Entonces estamos trabajando en el armado de un ciclo Voy a dictar un taller acá en la Casa del Balcón Que se llama Collage y es construcción de lenguajes visuales A partir de la materialidad, de encontrarnos con la materialidad Yo lo que propongo a la gente es volverse a encontrar con el espíritu creativo y exploratorio Que por ahí está escondido O nos ponemos tímidos cuando nos dicen De tomar un lápiz o un pincel Bueno, esto es sin lápiz y sin pincel Trabajamos con la materia y nos vamos encontrando Vamos explorando en una actitud bien de laboratorio La posibilidad de construir lenguajes a partir de lo visual En principio van a ser tres lunes Probablemente lo extendamos un lunes más De cinco y media a siete y media de la tarde Seguramente trabajaremos algunos momentos en forma individual En otros momentos en forma colaborativa y colectiva Porque de eso se trata para mí el arte Trabajar con otros y construir con otros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!